Después de que el gremio hotelero de la capital guanajuatense admitirá que se registró una menor ocupación, así como actividad turística en el más reciente periodo vacacional, el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña se pronunció a través de sus redes sociales oficiales defendiendo que Guanajuato tiene cada día más turistas y visitantes, lo que afirmó se ve reflejado en los vehículos que entran por la autopista, en las familias que pasean por las calles y también en la gente que entra al Museo de las Momias. El alcalde capitalino refirió que la ciudad tiene más de 4.000 habitaciones en sus hoteles y otras 3.500 en plataformas como Airbnb, por lo que expresó que la ciudad necesita diversificar su oferta turística para que la pernocta sea mayor y no solamente el cheque sea más caro. Ante la postura que ha presentado el gremio hotelero Navarro, externó que ha escuchado con atención a empresarios de hoteles y otros comercios, por lo que su propuesta es cerrar filas para revisar el comercio ambulante. Sin embargo, agregó que más allá de únicamente enfocarse en el hospedaje, recalcó que es momento de pensar en negocios alrededor de los hoteles, como restaurantes, bares, artesanías, museos, galerías, neverías, cantinas, souvenirs, estacionamientos, recorridos a las minas o templos, entre otros. No todos son los hoteles, los turistas ahí están y quieren gastar. Quizás no estamos ofreciendo lo que están buscando, ojo, no como ciudad, sino como un destino, escribió el alcalde en su cuenta oficial de Twitter. De las cifras que se han comunicado hasta el momento, resalta el que la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico reportó 19.335 cuartos ocupados, así como 42.538 turistas por noche y 50.586 excursionistas, esto del viernes 31 de marzo al domingo 9 de abril del 2023. La derrama económica se estima que fue de 120 millones de pesos. Informo para Canal 13, Camila Islas.